¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Un Cuarto de Arte. En esta ocasión vamos a hablar de la historia del cine de animación en México. Pero para hablar de ello, primero tenemos que saber qué es la animación y cómo surgió. Si nos vamos a la definición más sencilla sería... Proceso utilizado que da sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos regularmente estáticos. Los antecedentes primarios de la animación serían las pinturas rupestres del hombre de las cavernas, el cual en ocasiones están representadas intentando dar un movimiento a las imágenes. La linterna mágica fue el primer proyector de imágenes. Era una cámara oscura con un juego de lentes y soportes donde se colocaban las placas con las imágenes. El praxinoscopio fue un aparato que cuenta con una rueda en su interior y con espejos formando ángulos que reflejan imágenes dibujadas y como consecuencia provoca una secuencia nítida. El teatro óptico fue la primera aplicación como espectáculo de los dibujos animados. Se llegó a encontrar bajo una banda la cual se movía a 15 cuadros por segundo. George Mélez sería uno de los primeros cineastas en encontrar una utilidad a las técnicas de animación y así aplicarlas al cine como efectos especiales. Muchos de sus contemporáneos también harían esto. Tiempo después Disney utilizaría y mejoraría la técnica de la animación creando un alto impacto en la industria y teniendo un éxito arrollador en la década de los 30's, al grado de crear el primer largometraje totalmente animado en la industria del cine y a su vez convirtiéndose en lo que hoy es actualmente. Pero y a todo esto, ¿qué sucedió en México? La verdad es que todos conocemos el cine de oro, conocemos los actores famosos de esa época, los directores y todas las películas que se hicieron en ese entonces, pero ¿no había animadores o dónde estarían? Esa es la pregunta clave y para eso vamos a explicarlo desde el inicio. En esos tiempos, a pesar de que la técnica se conocía, esta era resguardada por los grandes estudios extranjeros de esa época, siendo pocas las personas capaces de llevarlo a cabo. No sería hasta que los caricaturistas humorísticos mexicanos decidieran incursionar en la técnica buscando mejorar sus parodias políticas. A esta parte se le conoce como la primera etapa. El primer registro de un proyecto animado en México se le atribuye a Juan Artenac, pintor y caricaturista que trabajó en periódicos tales como El Universal, El Imparcial, El Heraldo de México, entre otros, y en 1919 dirigió y actuó la cinta de El Rompecabezas de Juanillo, la cual contaba con una secuencia animada por el caricaturista de 30 segundos en la que se desplazaban unas letras hasta formar la palabra Excelsior. Desgraciadamente esta cinta se perdió y únicamente nos podemos valer de rumores para saber de su existencia. No sería hasta que Salvador Pruneda, un caricaturista de varios periódicos en México, intentaría realizar un cortometraje animado de su historia, Don Catarino y su apreciable familia, el cual quedaría inconcluso. Después colaboraría con el director ruso radicado en México, Arkady Beutler, ayudándole con algunos fragmentos animados para un cortometraje. Después de eso, poco más se sabe de Pruneda en el mundo de la animación. Tiempo después de esto, y por motivos que el mundo desconoce, el médico Alfonso Vergara fundaría el primer estudio de animación en México en el año de 1935, llamado Estudios Ava, que pretendía competir con los estudios Disney. De dicho estudio saldrá Carlos Sandoval, el cual sería el padre de muchos animadores mexicanos de la época, y ayudaría a crear y consolidar dicha técnica en México. Bueno, yo estaba estudiando en la superior de comercio, y apareció un anuncio en el periódico, y en el Universal, en el aviso oportuno, en que pedían muchachos que tuvieran idea, que supieran dibujar, y daban la dirección. Caí entonces yo ahí con el doctor Vergara, que era el que estaba iniciando un estudio de dibujos animados, y ahí fue donde yo empecé a dibujar ya, digamos, pues empezando a dibujar, porque yo nunca he tenido estudios directamente, en ninguna escuela, ni en ninguna academia, ni nada, sino únicamente, pues, lo que sé, lo he aprendido sobre la base de trabajo. Así es que, ese fue el inicio de la cuestión de Abacolor, el primer estudio que hubo prácticamente en México. El doctor Vergara entonces estaba haciendo una película que se llamaba Los cinco cabritos y el lobo, y pues caímos ahí algunos muchachos a tratar de trabajar con él, nos hicieron una prueba, entonces estaba ahí aquel dibujante Bismarck Mier, que era el que estaba seleccionando a la gente, y con él empezamos a trabajar por allá por el año de 36, 35, a fines de 35, principios de 36. Pues no teníamos idea ni de cómo se hacía, ni nada, habíamos visto las películas que venían de los Estados Unidos, pero no sabíamos cómo se realizaba, ni qué había en serio, ni nada. Teníamos unas mesas con un cuadro sacado, unas mesas de madera con un cuadro, con un foco abajo, y a veces no podíamos trabajar porque se calentaba el vidrio en que poníamos nuestros papeles. Teníamos los papeles prendidos con clips para sujetar cuatro o cinco hojas y más o menos controlar el movimiento de las figuras, pero no sabíamos ni cómo trabajábamos, ni cómo estábamos haciendo. El doctor Vergara trabajaba con una cámara paté de manivela que adaptaron con un motorcito de un cuarto de caballo ahí en un armazón, ahí pusieron la cámara arriba y fotografiaba desde luego de arriba para abajo. Para saber más de este personaje y sus aportaciones, abajo en la descripción del video agregaremos el documental donde nos cuenta sobre sus experiencias en esta rama. Después surgiría Caricolor, lo que pretendía ser el gran estudio de animación en México, pero para su desgracia, a causa de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que cerrar sin haber completado ninguna cinta, ya que el apoyo que recibía venía principalmente de Estados Unidos. Cuando la Gran Guerra terminó, la animación en México entraría a una nueva etapa. Para comenzar, Carlos Sandoval junto con otros animadores formados en Caricolor crearía en el estudio Caricaturas Animadas de México, el cual planeaba renovar la industria de la animación utilizando micas de acetato, igual que en los estudios Disney. Se distinguiría por ser la primera en trabajar para el cine mexicano, mezclando por primera vez en México el live action en la animación. Lamentablemente no todo ocurre como quisiéramos, y un incendio extinguió todo el estudio, destruyendo así gran parte del trabajo que se había tenido en ese entonces. Gracias a varios empresarios involucrados con la industria, vieron la necesidad en México y crearon Gamma Productions, quienes consiguieron contratos con empresas animadoras en el extranjero, enfocadas en producir series infantiles, las cuales contrataron con un alto reconocimiento en el extranjero. Y entonces, no sé si habrá oído alguna vez de las series de Rocky y Bullwinkle, unas películas que actualmente son una cosa, unas series que consideran clásicas en Estados Unidos, porque a pesar de que eran en animación limitada, eran muy ingeniosas por el texto, los diálogos que tenían los personajes. Eso era muy, muy interesante. ¿Y eso se hacía todo en México? Todo en México, todo se hizo en México. En Gamma estuvimos haciendo muchísimo trabajo de maquila para la televisión en Estados Unidos. Se hizo Rocky y sus amigos, se hizo Dudley de la policía montada, se hizo los Tuzas a go-go, se hicieron los Beagles, que era una parodia de los Beatles, eran un conjunto de perros cantantes, y se hicieron muchas películas. El profesor Juppie se hizo Clondy Cat, bueno, un montón de series. Pero, para su desgracia, al terminar el contrato, el estudio cerró definitivamente al no poder costear proyectos solos. Después, en 1972, el reciente estudio Hanna Barbera, ahora famoso por crear series como Los Picapiedras, Los Supersónicos, Scooby-Doo, entre otros, vendría a México buscando mano de obra barata, ya que en Estados Unidos sería imposible costear los altos precios de producción. Firmaría contrato con Cooperativa Producciones Animadas, compañía formada por exmiembros de Gamma Productions, donde Carlos Sandoval nuevamente aparecería en la historia. Cabe señalar que no todos los animadores obtuvieron sus correspondientes créditos por el trabajo. Sin embargo, parecería que en la animación en México se podría dar todo por perdido, pues todo giraba en su contra. Y fue entonces cuando surgió una nueva esperanza. Fernando Ruiz regresó a México después de casi toda una vida viviendo en Estados Unidos, y fue ahí donde tuvo la oportunidad de trabajar para los estudios Disney en la película La Espada en la Piedra. De regreso en México decide aplicar todos sus conocimientos y crear el primer largometraje mexicano de animación llamado Los Tres Reyes Magos, el cual además poseía el particular estilo de comedia mexicana. ¿Qué tengo? Ah, sí. Dios te salve, oh llena de gracia. El señor es contigo y... ¿Cuál señor? Poco tiempo después, se realizó el segundo largometraje Los Súper Sabios, teniendo excelentes críticas en el extranjero, y con esto la industria pareció consolidarse, llamando la atención en otros países. Por fin, México estaba capacitado para producir animación. En 1982 se creó el documental animado Crónicas Caribes, documental histórico sobre el descubrimiento de América que se realizaría por integrantes de muchos países latinoamericanos reunidos en México, contando con un gran éxito en festivales alrededor del mundo. Después, a México le surgirían varios proyectos animados, los cuales pasarían sin pena ni gloria hasta que llegaría el cortometraje El Héroe, y con esto se abriría una nueva brecha en la animación mexicana. El cortometraje de El Héroe ganaría la palma de oro en el Festival de Cannes, y gracias a este se crearía una base y el modus operandi para los futuros animadores en México. Este cortometraje fue hecho sin muchos recursos y de una manera totalmente independiente, y fue hecha casi en solitario por el director Carlos Carrera. En ese entonces se abriría la nueva etapa de animación en México, que sería la contemporánea. El trabajo de carrera y el éxito en Cannes ocasionó que varios cineastas comenzaran a ver la animación con una técnica narrativa y viable para distintos tipos de proyectos, además de quitar el estigma de que la animación era exclusivamente para niños, sino que se podría explotar sus propiedades para desarrollar historias más maduras. Antes de El Héroe y durante casi un siglo, los trabajos animados en México eran fácilmente contados, y sin repercusión solo por no decir escasos, y sin embargo, tan solo en los casi 20 años que van del nuevo milenio, hemos duplicado y mejorado las producciones existentes, creando consigo una fuerte industria, y a decir verdad, envidiable en Latinoamérica. La animación se ha vuelto una técnica recurrente en el cine, y se han creado muchos festivales, única y exclusivamente para ello. Cuando antes solamente era vista como algo dedicado a la televisión, o de acompañamiento. La animación en México ha crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. Ahora podemos contar con distintas técnicas gracias al avance tecnológico. Ahora es más fácil crear animaciones desde el arte digital, el 3D o el stop motion, los cuales hacen que este proceso sea mucho menos complicado, y más accesible para cualquier persona que desee dedicarse a este bello arte. Actualmente se espera que los animadores Carla Castañeda y Luis Telles traigan la primera película animada en stop motion en Latinoamérica. La animación en México ahora es más posible de lo que fue nunca. Dejó de ser un arte oculto y comienza a enseñarse en escuelas, incluso se ha llegado a poner como actividad para los niños. Filmes como Ana y Bruno nos demuestran que incluso podemos participar con los estándares de calidad que muchos estudios en el extranjero desearían tener. Ahora, no nos parece extraño que veamos películas animadas mexicanas cada año en las carteleras de cine cuando antes eso era algo por lo cual extrañarse. Así que la próxima vez que veas un trabajo animado mexicano, ponte a pensar en la historia y todos los tropiezos que tuvo para llegar a lo que es actualmente. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Gracias por ver el video.